tenemos lo que es un vector primero que nada nosotros tenemos que es una variable si estamos guardando datos en una variable como en un cajoncito estamos guardando un dato o estamos guardando varios datos si depende de lo que esa variable contenga entonces teníamos por ejemplo una variable de tipo entero si un número igual a 5 por ejemplo a 6 si esa es una variable que está continuando está guardando la información está guardando un número 6 si una variable el tipo de string si es una cadena si esto es una está guardando esta información está guardando lo que tienen estas comillas está guardando una información que sea un valor quiero decir después tenemos lo que son los array y array list y que almacenan estos estos almacenan más de un dato si almacenan varios valores como los almacenan si por ejemplo y vamos a hacerlo que almacenan nombres juan carlos si estamos guardando en una variable estamos guardando varios datos si eso es lo que es un vector estamos guardando varios datos en un solo lugar si nuestro lugar cuál vendría a ser un array list bien vamos a arrancar con cómo acceder a estos valores si cómo se sacar un valor y mostrarlo si vamos a hacer un array list pongámosle que este era un array list se llame nombres entonces mi variable se llama nombres es donde yo estoy guardando estos cuatro datos si cómo accedemos a cada uno de estos datos y podemos poner nombres y yo quiero acceder a pepe como hago para acceder a pepe que vamos a darles una ayuda ya tenemos 0 1 2 y 3 si cómo hago yo para mostrar a pepe se acuerdan que esto significaba su nombres nombres su 2 si quiere decir que está en la posición 2 vamos a ir a la posición número 2 de esta cajita donde tengo almacenada cuatro datos si este me va a dar un valor qué valor me va a dar pp si estamos accediendo a los valores de este arreglo gracias a la ayuda si nos va la ayuda de los índices entonces es importante que ustedes sepan que esto de aquí son índices y esto de aquí son elementos pero en en realidad son valores no vectores cuáles son este es un vector tiene varios nombres por eso por ahí quizás la confusión no esto tiene el nombre de arreglo en inglés arraiglis que también tiene el vector director también tiene el nombre de lista con todos estos nombres podemos saber que estamos trabajando con arraig o arraiglis no esto sería este nombre no cualquiera del nombre que le demos arreglo arraig vector con lista estamos refiriendo a este tipo de almacén o este tipo de variable que contiene muchos datos bien cómo accedemos esos datos mediante los índices entonces fíjense si yo muestro por ejemplo un print no voy a escribir toda la palabra pero quiero imprimir por ejemplo nombres esto me va a imprimir esto de acá obviamente sin las comillas y así lo muestra java por ejemplo entonces si hacemos un print nombres 3 por ejemplo qué pintaría es José es más lo va a pintar de esta forma sí porque me está diciendo que es un valor que se encuentra dentro de un arraig no bien perfecto y bueno no es más que eso chicos eso es un array que es una cajita donde vamos a meter muchos valores piénsenlo así y como los agarramos porque están ordenados y dentro de la cajita tienen suborden que vendrán a ser los índices ese es el orden que tiene sí y podemos acceder a ellos mediante ese orden si esto fuese en letra chicos por ejemplo si ustedes tienen una cajita llena de letras y van a comenzar por ejemplo con la A con la B con la C así etcétera hasta la Z sí que es más fácil acceder a la letra número 10 sí ya sabemos qué tipo de letra es entonces vamos y sacamos una letra sí lo mismo con esto como están todos ordenaditos y gracias a los índices podemos acceder a los valores o a los elementos que tiene guardado este tipo de variable no bien eso por empezar lo que es array vamos de nuevo entonces a un poco de ciclo también estuve viendo un poco de dudas vamos a hacer dos tipos de ciclo teníamos el ciclo y sí que significaba guay mientras si mientras se cumple la condición si mientras por ejemplo contador sea menor que 10 vamos a ejecutar algo si ahí voy a tener unos bloques de código que vamos a hacer vamos a hacer un saludo si vamos a pintar un saludo print y le vamos a concatenar contador si como es el ciclo condicionado e incondicionado de diagramas de bloques no es como el sí 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 creo que no di esta parte de la teoría pero este está en lo correcto bien bien que necesita primero el ciclo guay el ciclo guay necesita primero un inicializado que necesita un inicializado en cuanto va a comenzar contador en cuanto podría comenzar en cero si no sé si te pasa acá está si va a comenzar en cero fíjense entonces va a ser un ciclo que va a ir desde el cero hasta el número 9 sería no porque 10 ya no no va a salir del ciclo no va a ir hasta el número 9 bien que me estaría faltando aquí por ejemplo te viene a hacer una pregunta de examen que me estaría faltando la condición la condición está ahí verdad sería mientras contador sea menor que 10 y de ahí sería el aumentador o el decrementador perfecto si eso faltaría el aumentador o el decrementador en este caso el aumentador lo podemos poner como contador más más si quiere decir que va a aumentar uno o no o podemos poner que el contador es igual a contador más si es lo mismo si pero queda más bonito más simple si le ponemos más más ya sabemos nosotros que esto aumenta en uno no entonces acá va a imprimir si esto va a imprimir algo va a salir saludo saludo a cero si para poder diferenciar el print y en qué parte del contador va no va en el cero se aumenta esto y vuelve a ingresar al ciclo si ya no vale cero dijimos que ahora con todo hay que aumentarlo en uno entonces esto va a adoptar con 1 si 1 sigue siendo menor que 10 si por lo tanto se pintaría de nuevo un saludo y se pinta el valor del contador cuánto va a mostrar ahora contador saludo 1 si así hasta llegar a al 9 si eso es en el ciclo while ahora vamos a hacer lo mismo pero con un ciclo for vamos a ver si a ver si me deja vamos a poner un ciclo for la particular del ciclo for es que hace el aumentador o el decrementador más la condición y más el iniciador están todos en la misma fila pero siguen siendo los mismos datos no aquí por ejemplo vamos a poner que el contador igual a cero si cual vendría a ser el inicializador no lo vamos a poner inicializador lo que tenemos la condición 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 y aquí tenemos el aumentador o decrementador fíjense que los mismos los tres que están comentados si nos vamos a poner en una sola línea comenzamos primero entonces con el inicializador tenemos un contador en cero un punto y coma si para poder separar lo que es este bloque de código con el otro que sigue ahora vamos a poner la condición ponen la condición que el contador sea menor que 10 separamos y tenemos el aumentador o el decrementador entonces contador más más están los tres en la misma línea pero hacen exactamente lo mismo si comienza en cero se aumenta de un 1 en 1 hasta llegar a 9 porque cuando llega a 10 la condición no se cumple y sale del ciclo bien y aquí que podemos hacer dentro de este bloque de código si fíjense que la llave me está marcando lo que es un bloque de código que debe ser el bloque de código del ciclo for que podemos imprimir lo mismo de arriba un print un print y así para escribir todo y ponemos un saludo más contador ahí está fíjense que utilice solamente tres líneas bueno esta para la llave y aquí tenemos tres seis líneas no sé quizás por ahí un ciclo for es más entendible o más fácil de leer con un ciclo white o quizás el ciclo white es más fácil de leer pero está ocupando más cantidad de líneas entonces mucho más se ve mucho más grande el código pero bueno fíjense que hacen exactamente lo mismo bien vamos a borrar esto vamos a a ver lo que era de los números primos pensé que vamos a hacer un ciclo for que vaya también desde el cero hasta el diez entonces vamos a hacer exactamente lo mismo contador menos que diez que lo que va a hacer este código va a ir desde el cero hasta el diez lo podemos leer en las primeras dos partes del ciclo va a ir desde el cero hasta el diez y va a ir aumentando en uno en uno que vamos a hacer acá yo le pido desde el cero hasta el cien no tiene que cambiar acá no yo quiero encontrar por ejemplo los números primos bien entonces vamos a hacer un comentario acá ¿qué son los números primos? solo se dividen por sí mismos y por uno entonces acá tenemos ¿cuántas veces se divide? dos 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 bien dos veces ¿sí? esa es la primer pista se divide dos veces entonces ¿qué tipo de división hay que hacer? sí hay que hacer esta o esta la de residuo la del resto ¿verdad? ¿cómo se llama? siempre me olvido el nombre el resto ¿sí? el porcentaje es el signo porcentaje pero me da el resto ¿no? o el residuo también está bien dicho ¿sí? entonces con esto buscamos que el resto sea cero guarda cero ¿sí? cuando esto se cumpla ¿sí? lo guardamos vamos a guardar en un contador ¿sí? guardar contador ¿cuántas veces? se divide ¿sí? este contador si se divide por dos por tres o cuatro números ¿sí? y el resto me da cero quiere decir que no es un número primo porque solamente tiene que dividir dos veces ¿sí? bien y cuando es ese contador ¿sí? contador vamos a poner eh divisiones le vamos a poner ¿sí? vamos a poner división contad división ¿sí? así se va a llamar la variable guardar en un en una variable ¿sí? variable ¿cuántas veces se divide? cuando esta variable sea igual a dos exactamente igual estamos comparando o sea contad div sea igual a dos ¿sí? entonces encontramos un número primo ¿sí? ajá sí ahí tenemos este esa comparación para saber que hay un número primo ¿cómo hacemos esto en código? fíjense que yo primero escribí cómo solucionarlo cómo serían los pasos me estaría faltando un paso ¿sí? eh hay que dividir por uno dividir desde el uno eh o el cero si quieren ¿sí? hasta el número en el que vamos ¿sí? ¿qué quiere decir esto? fíjense que aquí tenemos un contador del cero al cien si nosotros vamos en el número siete hay que dividir desde el cero hasta el siete ¿sí? entonces vamos a hacer eso vamos a hacer un ciclojuego que vaya desde el cero vamos a poner en j o en k igual a cero ¿sí? es otra variable otro inicializado nos vamos a poner en cero o ponemos acá inicializado inicializado ¿sí? así queda más claro ¿sí? comenzamos en cero ¿y hasta qué número tiene que ir? hasta el número en el que vamos ¿y cómo sabemos en qué número vamos? ¿quién va a ser ese número en el que vamos? este de acá ¿sí? va a ser contador si hasta contador entonces eh tiene que contador tiene que ser el tope ¿verdad? y acá bueno acá eh habría que sumar uno a uno ¿no? sería inicializado más si algo me está faltando inicializador inicializador tiene que ser menor que contador ¿no? inicializador menor o igual que contador ¿no? ¿sí? porque este va a ir desde el cero hasta hasta dividir el contador ¿no? bueno fíjense entonces que tenemos otro bloque de código ¿qué vamos a hacer aquí? vamos a estar dividiendo desde el cero supongamos que hasta el 7 vamos a ver el número 7 vamos a poner entonces acá contador está ahora en 7 ¿sí? bien este está en 7 ahora ¿es menor que 100? sí puede ser que inicializador tenga que empezar en 1 porque la división en 0 no existe creo eh o si tienes razón sí podemos iniciarlo en 1 ¿sí? y es más eh ya está esto lo vamos a cambiar si es mayor que 2 enseguida se la vamos a cambiar bien ¿sí? perfecto eh en realidad podríamos hacerlo que comience en 2 también porque todos los números que vamos a poner van a ser este van a ser divisibles por 1 ¿no? más esto lo podemos iniciar en en el 1 también pero bueno de momento lo voy a dejar ahí ¿sí? ustedes después este optimizan el código ¿qué habría que hacer aquí? hay una variable de bandera sí eh sí después lo optimizan ustedes el código yo quiero que entiendan qué es lo que vamos a hacer ¿sí? tenemos un número entonces que va desde el 0 hasta el 100 y otro número que va desde el 1 hasta en el número en el que vamos ¿no? ¿no? que que vale contador ¿qué se hace aquí? ¿qué hay que hacer? ¿qué hay que dividir? contador el inicio contador dividirlo por poner digamos que si es divisible por 1 y si es divisible por contador que es el mismo número bien entonces hacemos un if ¿verdad? ponemos un if sí y vamos a hacer acá una división contaseña ahí está qué suerte bien ¿qué vamos a preguntar acá? contador contador porcentaje ¿sí? lo vamos a dividir por qué numerito o por qué variable acá lo vamos a poner más chiquitito le vamos a poner inis sí le vamos a poner acá inis así queda más entendible ahí está ¿sí? tiene que dividirse por inis ¿sí? porque ese va a ir desde el 1 hasta el número 2 que sería contador ¿sí? contador va a ser el tope desde el 1 hasta contador y cuando lo dividamos y te den el resto en 0 ¿sí? lo vamos a dividir tiene que ser igual a 0 ¿verdad? sí ¿sí? ¿qué hacemos acá? si eso ocurre es un número primo no, no, no porque faltaría que se divida por por 1 acá vamos a contar cuántas veces dividimos o sea cuántas veces nos da el resto 0 ¿verdad? ¿verdad? entonces sería contar div igual a contar div más 1 muy bien muy bien sí sí contar div así como entra la compañera contar contar div más 1 ¿sí? sí aquí para hacer esto primero tengo que poner eh fuera del ciclo eh eh cuánto qué tipo de valores contar div ¿no? entonces acá sería contar div tiene que ser un min ¿sí? que comience en 0 ¿sí? entonces ¿cuánto está valiendo div ahora? 0 ¿sí? 0 más 1 ahora me está contando 1 ¿sí? a ver qué dice la gente también me voy a decir en 0 al 100 guardar si ya la vamos a autorizar Víctor quiere que ellos aprendan a hacer el algoritmo por su cuenta después de luego de ustedes que una vez que lo hacen y funciona lo pueden incluso mejorar al código ¿no? bien eh lo contamos ¿sí? contamos ¿y qué hacemos acá fuera entonces? cuando terminamos de contar ¿qué preguntamos? es primo sí hay que preguntar si es primo ¿cómo hacemos eso? si if contar div igual igual a 2 bien en este caso si if contar div es mayor eh perdón es igual igual clave la existencia bueno ¿cuántas veces tenemos que dividir? por una i por sí mismo si si contar div es igual a 2 ¿sí? entonces acá podemos hacer eh un return lo podemos poner mostrar ¿sí? como podemos mostrar un print ¿sí? eh el número en el que vamos ¿cuál vendría a ser? ¿sería ini o contador? contador sería contador el número el número vamos a poner más contador más es primo algo así ¿sí? perdón por así vamos dividiendo vamos dividiendo contador dividido la cantidad del ciclo en el que va ¿no? en este caso si es que tiene un resto 0 cuando encontramos que tiene resto 0 ¿sí? contador perdón contar las divisiones se va a aumentar en 1 ¿sí? fíjense que acá está en 0 y acá se aumenta en 1 ¿sí? y acá vamos a contar los div si contar div es igual a 2 ¿sí? eso quiere decir que encontramos un primo ¿sí? después de hacer este print incluso podemos decirle que contar div ahora 0 ¿sí? para poder resetear ¿no? esto lo reseteamos acá ¿sí? porque ya encontramos esto vale 2 y en el próximo que entre eh se va a seguir aumentando entonces no queremos eso queremos que cuando encuentre uno que sea igual a 2 esto se resete y vuelva a apuntar ¿no? buena solución bueno básicamente sería algo así incluso ustedes lo pueden mejorar hay otra fórmula incluso para ver que un número es primo incluso podemos hacer que este algoritmo para encontrar un primo sea una función y meterla dentro de esto eh dentro de este ciclo ¿sí? bien incluso acá en cuenta del print yo lo que les decía en vez de mostrar el número lo que podemos hacer es guardarlo en ¿en dónde? en una cajita ¿cuál vendría a ser? ¿qué tipo de cajita vendría a ser? ¿en dónde vamos a guardar? ¿será una variable de tipo string? ¿sí? también puede ser una variable de tipo string o ¿qué es más efectivo? un array un array list ¿sí? entonces acá podríamos poner array punto eh add ya está mandando otra lenguaje ¿sí? le mostramos le ponemos contador ¿sí? le vamos a agregar a un array vacío lo vamos a llenar con estos números que son eh primos ¿sí? entonces después en el array mostramos solamente el array que va a estar lleno de números primos bien bueno eh medio confuso ¿ve? por eso les digo que aprender un código de memoria por ahí no es bueno ¿sí? eh hay que pensar primero que es lo que vamos a hacer y después que ya pensamos que lo que vamos a a a cómo resolver el problema lo vamos a ir a pasar a código ¿no? fíjense que entre todos lo hicimos y hay que probarlo a ver si esto funciona y y ver si hay errores y demás y después si esto funciona optimizarlo ¿sí? bueno eh borro ahí está vamos a comenzar con las clases si me fue la primera hora con array y ciclos ¿quedó alguna duda de eso? o háganlo igual si no tienen entienden con números primos hagan con números pares ¿sí? o números impares ¿sí? hagan un ciclo for vaya del 0 al 100 ¿sí? y acá hagan un if eh si es número par ¿sí? y lo van a guardar en un array list ¿sí? hagan eso primero y después cuando esto termine el ciclo pueden mostrar un sprint del array list ¿sí? y que me va a mostrar esto me va a mostrar eh perdón así dos, cuatro, seis, ocho etc ¿sí? eso también podrían hacer para ir practicando no hacerlo tan complejo ¿no? bien de nada Eliana bueno vamos a comenzar entonces con la parte de objetos totalmente fuera del tema pero es importante que se despejen las dudas ¿no? vamos a Power bien antes de comenzar mejor me gustaría ver qué es lo que sabemos de vamos a poner nuevo de objetos eh vamos a comenzar no sé si lo di la clase pasada creo que sí teníamos con una tarjetita y acá teníamos bueno no lo vamos a hacer con la tarjetita vamos a hacer un caso real vamos a tener una clase ¿cómo se va a llamar esta clase? fíjense que yo la pongo una encima de la otra ¿qué quiere decir esto? esta va a ser una clase padre ¿sí? y esto va a ser una clase hija ¿sí? cuando nosotros hacemos una clase hija contiene todo lo que tiene el padre ¿sí? ahora lo vamos a ver más de lleno eh ¿cómo se escribe eh una clase? ¿cuáles son las palabras para escribir una clase? vamos a poner public class por ejemplo persona ¿sí? pensé que escribo con mayúscula persona ¿no? y teníamos todo este bloque de código que es una clase vamos a escribir acá una clase hija vamos a escribir por ejemplo public class alumnos y ¿cómo les digo a este a esta clase que vos sos hija de la clase persona? ¿sí? ahora la vamos a ver también en el power yo quiero que sea una extensión de la clase padre ¿sí? entonces vamos a poner extend extend de que ¿cómo se llama la clase que está arriba la clase padre? persona persona ¿sí? vamos a copiar y pegar todo lo que tiene persona lo va a tener ahora alumnos y vamos a ver un ejemplo de entre atributos por ejemplo vamos a poner con esto tiene nombre nombre tiene edad y tiene no sé apellido lo que tiene una persona ¿sí? estos son los atributos que tiene esta clase y fíjense que acá en la clase hija tendría que tener también nombre edad y apellido pero este es código que se está repitiendo ¿sí? fíjense que tiene exactamente los mismos datos entonces como se repite quiere decir que ahora no vamos a escribir estos tres atributos es como que están en un modo invisible lo vamos a decir por ahora ¿sí? pero lo que sí va a tener alumnos va a ser por ejemplo notas y va a tener eh cursos ¿sí? fíjense que entonces lo único que tenemos de código en la clase alumnos van a ser estos dos atributos ¿sí? porque estos tres no existen así visiblemente sino que son heredados de la clase padre o en este caso la clase persona ¿no? fíjense que ahí es como no escribir esto pero en realidad sí está ¿no? porque hacemos una copia de la clase padre y hacemos una fotocopia la pegamos ahí en la clase hija y podemos agregar unos datos más ¿sí? entonces no estamos repitiendo este código ¿no? vamos a hacer otro por ejemplo por ejemplo vamos a hacer con el color naranja public class eh profesores y ¿cómo hago que sea desde la clase personas? una extensión ¿no? entonces tiene que venir extend personas estamos diciendo que todo lo que tiene aquí lo va a tener perdón todo lo que tiene acá lo tiene esta clase ¿no? entonces por ejemplo nombre edad y apellido ya de por sí lo va a tener ¿sí? acá podemos agregar unos nuevos por ejemplo no sé la cantidad de diplomas ¿sí? diplomas y las carreras ¿sí? que hizo ¿sí? fíjense que tenemos mismo código para dos clases hijas ¿sí? que serían nombre de apellido pero tenemos eh eh atributos adicionales en cada uno de ellos pero a la vez son diferentes ¿no? ambas son hijas pero tienen sus diferencias entonces profesores no es lo mismo que alumnos porque tienen distintas cosas lo que sí tienen igual serían los atributos que les heredó el padre esto va a pasar con atributos también lo va a pasar con lo que serían los constructores y también va a pasar con lo que serían los métodos ¿sí? que eran los métodos ¿quién se acuerda que es un método? una función una función ¿sí? los métodos son funciones ¿y qué tienen las funciones o los métodos en los paréntesis por ejemplo? ¿parámetros? un bloque de código que recibe parámetros muy bien son los parámetros ¿y qué son los parámetros? en palabras sencillas son variables datos de entrada datos de entrada ¿sí? son datos de entrada bien vamos a hacer una un breve repaso también de lo que son entonces los tipos de métodos que fuimos aprendiendo que son dos tenemos el método getter y los métodos setters ¿qué hacía un método getter o un get ¿qué significaba get? obtener ¿sí? ¿qué quiere decir? entonces que vamos a obtener un dato que sale de esa función ¿no? para poder nosotros obtenerlo poder leerlo ¿sí? entonces un método get significa obtener dame un dato para que yo pueda manipular dame una variable dame un objeto o algo dame algo una información para que yo pueda manipular eso quiere decir método getter bien método getter ¿qué más tiene en diferencia de los setters? ¿tiene datos de entrada? no no tiene datos de entrada ¿sí? solamente es la obtención no hay que pasarle ningún parámetro bien ¿se especifica el tipo de salida? sí 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 hay que marcarle qué tipo de datos es el que yo quiero consumir ¿sí? un string un int un arraylist o incluso un objeto ¿sí? todo eso podemos obtener de un método getter y los métodos setters ¿para qué nos servían? para 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 definir algo cambiar un valor bien podemos cambiar un valor ¿sí? podemos asignar un valor a una variable que no lo tenga también ¿sí? damos un valor distinto al que ya tiene ¿sí? eso es un método setter y como hacemos eso necesitamos un dato para manipular nosotros necesitamos una obtención algo que que nos devuelva esa función ¿o no? no ¿tiene salida esa función? así en palabras más sencillas no no tiene salida ¿sí? por lo tanto ¿qué tipo de método es tipo void? ¿sí? ¿tienes un método tipo void? ¿lleva parámetros? ¿un setter? ¿un setter? sí lleva parámetros que nosotros queremos que cambie ¿no? el valor que quiero que sea nuevo valor ahora en lo que estoy cambiando ¿no? bien esos eran los getter y los setter ¿sí? son métodos o funciones el constructor yo creo que ya lo tengo podrido con el constructor pero vamos a repasar que era un constructor es un por lo menos que nada algo así simple ¿qué es un constructor? no me digan o si me dicen ¿qué hace? también es válido el constructor es una función chicos no es un método como cualquier otro ¿sí? nada más que se ejecuta cuando se instancia el objeto se instancia la clase ¿qué quiere decir que se instancia? que vamos a usar este molde en otra hoja ¿sí? nosotros usamos este molde en otra hoja en la hoja principal que nosotros tenemos viene este método constructor y se ejecuta solito ¿sí? ¿para qué lo usábamos al constructor nosotros? ¿para llamar? no nos llamábamos no nos llamábamos hacíamos algo distinto algo parecido a los dos métodos que les mencioné antes parecido al método getter o setter ¿cuál sería? ¿obtenemos valor en el constructor? ¿obtenemos valor en el constructor? ¿o estamos asignando valores en el constructor? asignamos valores generalmente asignamos valores incluso el constructor puede estar vacío ¿sí? pero generalmente lo que hacemos es asignar valores en el constructor ¿sí? entonces vamos a anotar esto que es lo que tiene esta clase a ver si lo tengo ahí está vamos a poner acá nuestra clase ¿sí? toda clase tiene entonces atributos tiene constructor y tiene métodos ¿no? y generalmente son lo que ya vimos ¿sí? los gets y los sets ¿sí? y este constructor bueno esto va así ¿no? esto es todo lo que tiene nuestra clase que nosotros sabemos hasta ahora ¿sí? ¿por qué a los atributos no le decimos variables? ¿qué es lo que tienen de particular? todo lo que tienen estas clases está acá por ejemplo la clase no sé sigamos con personal ¿sí? sigamos con personal ¿qué tiene de particular un atributo que no le podemos llamar variable nosotros? bien es bajo en la mano con la visibilidad ¿sí? tiene los modificadores de acceso ¿sí? ¿se acuerdan cuáles eran los modificadores de acceso? public public private bien ¿sí? tenemos los public los privates y los protect yo creo que para la próxima clase ya vamos a usar el protect ¿sí? eso es lo que diferencia lo que sería un atributo de lo que sería una simple variable ¿no? ahí está ¿sí? son los modificadores de acceso entonces voy a poner modificadores de acceso ¿sí? ¿qué más habíamos visto? bueno ahora vimos algo nuevo fíjense que estamos haciendo una herencia ¿sí? esta hija clase hija que se llama alumnos está heredando los atributos que tiene el padre ¿sí? pero además tenemos dos atributos que son propios de la clase alumnos ¿qué quiere decir? que si nosotros hacemos una persona vamos a poner Juanito ¿sí? y queremos acceder por ejemplo al nombre pero Juanito ¿de dónde viene? viene de persona ¿sí? Juanito viene de persona ¿puedo acceder a su nombre? supongamos que son todos públicos ¿no? ¿puedo acceder al nombre? ¿sí? ¿sí? este es un objeto que tiene bien podemos acceder al nombre podemos acceder incluso a la edad o podemos acceder a su apellido ¿no? bien yo puedo acceder a las notas de él ¿de Juanito? ¿de Juanito? no, porque pertenece a alumnos perfecto ¿sí? no, no las tengo no existe esto en la clase persona ¿sí? esto existe en clase alumno vamos a hacer vamos a hacer otro Juanito ¿sí? ¿sí? ¿acá puedo acceder a notas? ¿sí? ¿sí? porque la clase alumnos tiene su atributo notas ¿sí? y podemos acceder también a cursos o podemos acceder incluso a nombre edad o apellido ¿no? ¿por qué? porque el padre ya lo tiene y nosotros hicimos una copia del padre ¿sí? entonces podemos acceder a más datos que en la clase padre ¿no? eso es lo particular estamos reutilizando código ¿no? porque la clase padre ya me lo está dando bien entonces esa es la diferencia ¿no? acá entonces no podemos escribir por ejemplo notas ¿sí? porque no existe ¿sí? no es que esté en privado en protecto ni nada sino que simplemente no existe ¿sí? no existe en esta clase persona acá sí existe ¿sí? notas con un color morado si queremos ¿sí? porque sí existe bien esa es la parte de herencia bueno ahí ya había un poco de herencia ¿qué más nos falta ver? el capsulamiento ya lo vimos con el private bien ni siquiera arrancamos con el power pasa que si no les explicaba esto el power quizás es un poco más confuso ¿sí? eh vamos a dar un un breve repaso acá si es que tuviésemos un constructor ¿sí? vamos a poner entonces un constructor ¿cómo se escribe un constructor de la clase persona? lleva el mismo nombre de la clase viene public y el mismo nombre de la clase persona ¿sí? pero que lo que tiene en particular que es un método ¿sí? entonces ¿qué nos faltaría ponerla? paréntesis extens ahí te debo los paréntesis ¿sí? para poder poner los parámetros extens quiere decir que vas a ser un hijo de alguien ¿sí? eh es para poder indicarle a la clase alumno si yo no le pongo el extens persona es una clase aparte ¿sí? es como que estamos hablando de cosas distintas en cambio cuando yo pongo extens quiere decir que voy a utilizar los datos que tiene mi padre en este caso persona ¿sí? que contiene los atributos que están con negro ¿sí? fíjate que son los mismos atributos que están en persona están acá en alumnos ¿qué significa? que acá están en negro y esto lo puse con color morado eh estos atributos no se los vuelve a escribir es como que ya están heredados de la clase padre y por lo tanto no se vuelven a escribir eso es lo bueno de trabajar con objetos ¿sí? no se vuelven a escribir solamente escribimos eh los atributos propios de la clase alumno entonces fíjate nosotros acá tenemos cinco cinco atributos ¿sí? y acá tenemos solamente tres ¿sí? entonces eso quiere decir estamos reutilizando los atributos del padre en este caso ¿no? podemos reutilizar todo de la clase persona bien ahora ¿qué pasa si aquí teníamos por ejemplo vamos a poner con azul eh nombre ¿sí? estoy pasando un nombre y estoy asignando mmm un nuevo valor a nombre ¿no? no voy a hacer el código acá porque no me va a alcanzar vamos a poner también edad edad ¿sí? nombre y edad ¿y qué pasa si yo tengo un constructor en el hijo? ¿cómo hago con instancia una clase? a ver vamos acá acá vamos a poner public public alumnos ¿sí? porque así se llama mi clase y este es un constructor y yo acá quiero solamente eh asignarle notas ¿sí? cuando yo instancio un objeto de clase alumno o de clase persona bueno de clase persona no hay problema pero de la clase de alumnos ¿cómo sé a qué constructor hacerle caso? porque fíjense en el constructor de persona tenemos eh dos parámetros y en el constructor de alumno solamente tenemos un parámetro entonces ¿cómo hago? ¿cómo hace el programa para entender a qué constructor te voy a hacer caso? ¿sí? eso lo vamos a ver ahora en la teoría ¿cómo es que se hace esto? esto se utiliza una palabra especial ahora se las presento pero quiero que vayan pensando ¿cómo haría Java para entender a qué constructor hacerle caso? entonces si yo tengo solamente acá notas asigno un valor a notas ¿cómo podría hacerlo? eh para asignarle a nombre o edad aquí dice bien ahí está Víctor adelantando ¿sí? ¿cómo hago este para poder asignar nombre o edad si acá no existen eh visiblemente ¿no? o sea quiere decir que que estamos reutilizando código eh hay que llamar al constructor padre ahora la vamos a ver en el poco bien vamos a comenzar entonces con la clase recién eh ¿qué es lo que es herencia? bueno brevemente lo vamos a ver eh que es una extensión de la clase padre para hacer una clase hija ¿sí? ya lo vimos ¿sí? copia todo lo que son los atributos copia el constructor o los métodos los copia en el hijo ¿no? y en el hijo podemos agregar nuevos datos acá hay un ejemplo fíjense la clase la clase base o la super clase se le llama vendría a ser persona ¿sí? en la clase más alta o la clase padre la padre la que es padre de todas ¿sí? Odín le dicen eh y podemos crear dos nuevas clases ¿sí? fíjense alumno o empleado ¿sí? porque ambos alumnos y empleados son personas entonces comparten ciertos atributos pero un alumno no es empleado y un empleado no es alumno ¿sí? tienen distintos atributos distintos métodos incluso distintos constructores ¿sí? ¿cómo hacemos para que los alumnos o los empleados sean clases y hijas de personas? claro ¿sí? estamos heredando todo de personas ¿sí? fíjate acá eh todo lo que yo voy a poner con rojo ¿dónde está esto? esto de acá lo estamos heredando acá ¿sí? pero este de acá ¿cómo hacemos para heredarlo? ahora lo vamos ahora lo presento por eso todavía no lo marco ¿sí? fíjate que también esto los tres de acá lo estoy heredando acá ¿sí? estamos haciendo un copy y pega ¿sí? de la clase persona en las clases hijas ¿sí? fíjate que tiene exactamente los mismos atributos ¿sí? ¿sí? eh ¿entonces lo podría poner eh alumno punto nombre por ejemplo? eh sí sí porque alumno fíjate acá alumnos punto nombre este ya va a traer el nombre que es del padre si lo que es complicado es como le asignas un valor a nombre por ejemplo pero si puedes hacerle como decís en este caso no de alumnos bonito punto nombre podemos acceder a ese nombre desde el hijo ya lo tiene el hijo pero lo que ahora vamos a ver es cómo definir dentro de alumnos dentro de la clase de alumnos sí cómo hacer para instanciar estos tres perdón cómo asignarle un valor a estos tres atributos que no tenemos escrito nosotros en la clase de alumnos por eso está con rojo con otros colores porque no es propio de esa clase quiere decir que eso está en la clase padre si no está escrito aquí y ahora vamos a ver cómo asignarles un valor pero si se puede acceder al nombre a la edad o al apellido sí porque ya está escrito aquí no hace falta escribirlo de nuevo bien acá está como sabemos nosotros que una clase es hija de otra si fíjense acá tenemos la clase persona si es solamente la clase persona no es hija de nadie pero a diferencia de alumno alumno está diciendo que es una extensión de persona entonces es hijo de persona que quiere decir esto que todo lo que contenga persona lo va a tener ahora alumno sí fíjense acá también empleado es hijo de persona profesor es hijo de empleado fíjense que pueden haber este como un árbol no tipo árbol profesor es hijo de empleado que a la vez empleado es hijo de persona y persona y persona es la clase base sí pues la super clase de todas y en el caso hablamos como persona abuelo y profesor ya el nieto si quiero mencionar desde profesor a persona igual extern como esa palabra no si puedo poner profesor que es extend de persona va a estar a este nivel no a cada lado de alumno y el lado de empleado hay posibilidad que yo tenga que usar alguna palabra para nombrar a persona porque sería incorrecto poner excel o no necesariamente lo implementamos que lo que querés acceder a qué cosa a datos porque datos de persona profesor accede a empleado si empleado accede a persona puedo acceder el profesor a persona claro sí es como que todo lo que está acá estas dos hojas están ya incluidas en profesor si todos los atributos que tenga por ejemplo vamos a verlo acá en el paint esto lo vamos a sacar dame un segundito fíjate si yo hago acá una nueva clase le vamos a llamar hijo nada más ¿no? se va a llamar public las no sé hijo, 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 hijo de amor ¿sí? este extend de alumnos ¿qué dice aquí? bien ahí está test vamos a poner que es el hijo de alumnos ¿sí? o test también vamos a ponerlo ¿qué es lo que va a tener este desde el padre? va a tener nombre, edad, apellido, notas y va a tener cursos ¿sí? eso todo eso va a heredar del padre ¿sí? acá propio de este del hijo puede contener otros por ejemplo no sé mascota por así decirlo ¿sí? mascota ¿sí? tiene una mascota y solamente yo estaría escribiendo mascota porque todo el resto ya está en el padre ¿sí? entonces yo puedo acceder al nombre, a la edad, al apellido por ejemplo si yo digo desde hijo estoy creando a no sé a Cristian ¿sí? Cristian va a ser mi variable puedo acceder entonces al nombre así sencillamente directamente ¿no? voy a poner Cristian punto edad y ya es válido entonces estoy accediendo fíjate a un atributo que fue escrito en la clase persona ¿sí? ¿por qué? porque ya lo heredó este lo heredó alumnos y ahora lo está heredando hijo no sé si quedó claro eso o puede ser Cristian punto apellido porque ya mi padre ya lo tiene aquí lo que tiene padre contiene todos estos atributos tiene cinco atributos ¿sí? fíjate que son cinco son tres más dos de acá son los cinco y si lo escribo con él quiere decir que vienen desde el padre ¿no? entonces yo puedo acceder a ellos directamente exactamente ¿sí? es exactamente lo que estamos haciendo hereda todos los atributos de todos los padres ¿sí? del padre del padre del padre y así entonces eso nos facilita código a nosotros después vamos a ver si nosotros ponemos el private ahora no lo voy a ver no quiero confundir mucho pero vamos a usar lo que es el protect ya después le le hago ese enganche pero todavía no yo creo que todavía estamos un poco insertándonos en lo que es objeto si se le hace un constructor también lo hereda exactamente ahora vamos a ver cómo heredar el constructor ¿sí? tenemos que llamar al constructor padre y sumarle lo del constructor hijo ahora lo vamos a ver ¿sí? bueno acá está un poco lo que les decía cómo armar este árbol ¿no? de clases padre como hijos ¿no? esto no lo vamos a leer todavía no todavía no bueno acá está ¿sí? justo lo que decías vos fíjate que la clase alumno contiene un constructor fíjate que alumno estaba es hijo de persona ¿no? entonces si persona tiene un constructor ¿cómo hacemos para llamar al constructor en el en el hijo? acá te muestra fíjate en el hijo tenemos un constructor este es un constructor y tiene ciertas asignaciones ¿no? a sus métodos perdón a sus atributos ¿sí? lo podemos hacer de esta forma sin llamar a super o sea que tendríamos que tendríamos que asignar acá en este caso fíjense cinco atributos seis atributos porque este es propio de hijo ¿no? de la clase hijo ¿sí? lo hacemos de esta forma sin llamar a al super en este caso como sin llamar al padre ¿no? fíjense acá tenemos nombre apellido año de nacimiento grupo grupo y horario bueno fíjense que comparte nombre capaz que está en la clase persona acá lo vemos fíjense solamente es propio de alumno ¿sí? los atributos del alumno estos dos de abajo ¿sí? grupo y horario es propio de alumno y fíjense que con la palabrita super estamos diciendo llamame al constructor padre ¿sí? el constructor padre ¿cuántos atributos tiene? perdón ¿cuántos parámetros tiene? en este caso ¿sí? tiene tres ¿sí? entonces acá vamos a ver el dibujo como que en persona yo le agrego uno más ¿sí? tiene tres datos ¿cómo llamo a estos tres datos en la clase alumnos en la clase hija lo hago de esta manera ¿sí? pongo mi tal cual como es mi constructor lo único que agrego es la palabrita super que quiere decir tráeme el constructor del padre ¿sí? en este caso el constructor padre tiene tres parámetros serían estos tres uno, dos, tres y además estamos asignando valores a dos atributos propios de alumno ¿sí? podemos hacerlo de dos maneras si ustedes se trabajan mucho con esto con lo que es super pueden hacerlo uno por uno ¿sí? nombre, apellido, año, grupo y horario sin llamar a la palabrita super o si es más fácil para ustedes leerlo tráeme directamente el constructor padre y acá asigno lo del hijo eso es lo que está haciendo la palabrita super tráeme el constructor padre que tiene ya tres datos me está pidiendo tres datos el constructor padre si yo no pongo esto me va a marcar un error ¿sí? porque si yo asigno solamente dos valores acá y no llamo al constructor padre me va a decir no te entiendo ¿sí? tengo dos constructores y solamente estamos usando uno tenemos que usar los dos sí o sí tenemos que usar los dos eso es lo que dice Java usemos los dos de la manera que vos quieras con la palabra super o uno por uno ¿sí? nombre, apellido y año le vamos a asignar valores en los parámetros ¿no? que tiene el constructor ¿eso se entendió o está difícil de entender? ¿qué es más fácil para ustedes? ¿hacerlo de esta manera o hacerlo con la palabra super? ¿ves? ¿con la palabra super? bien si ¿no? es más entendible si no hay que escribir chorizo de código así que tengo tres clases hija ¿no? entonces por ahí llamamos al padre y hacemos esto ¿sí? bien sigamos bien vamos a ver lo que es ¿cómo que se llama esto? ¿se me fue la palabra? polimorfismo bien vamos a explicar un poco lo que es el polimorfismo antes de continuar eh fíjense acá vamos a tener un método lo vamos a escribir con ¿sí? ¿cómo se escribe un método? se escribe el nombre del método en este caso va a ser caminar o saludar ¿sí? vamos a saludar y acá vamos a imprimir hola hola desde persona ¿sí? porque estamos en persona ahora les pongo más grande ¿se entiende ahí un poquito? si no ¿sí? fíjense que mi método saludar o mi función saludar solo lo único que hace es mandarme un print que dice hola desde persona ¿sí? acá en alumnos también vamos a poner uno que se va a llamar exactamente igual se va a llamar saludar va a tener un print que va a decir hola desde alumno ahí está y acá también podríamos tener el mismo método llamado de la misma manera saludar método va a tener un print que diga hola desde profesor no de profesores ahí está fíjense que en todos tiene el mismo método o sea con el mismo nombre ¿no? tiene un método con el mismo nombre y cuando nosotros intanciemos una clase ¿sí? ya sea profesor o ya sea persona y queremos llamar a este método nos va a decir a cuál método accedo ¿sí? porque están escritos de la misma manera ¿sí? fíjense que si esto se hereda acá este saludar va a estar implícito y si yo pongo otro método con el mismo nombre ¿qué es lo que haríamos? ¿se sobrescribe o llamamos al padre ¿qué es lo que podríamos hacer? eso es lo que nos va a decir Power fíjense acá tenemos un método que se llama imprime ¿sí? y estamos llamando lo único que queremos hacer es llamar al método del padre ¿sí? es lo único que hace la palabra super estamos llamando al padre ¿sí? en este caso el pain estaríamos llamando vamos a ponerlo acá nosotros ponemos super punto saludar ¿quién ve? ¿qué qué función estaríamos imprimiendo? ¿sí? la de acá o la de acá ¿qué quiere decir super? quiere decir padre como en realidad ¿sí? entonces bien la de persona estamos llamando a un método que ya fue escrito en la clase persona ¿sí? entonces podemos acceder no solamente con lo que es un constructor ¿sí? no solamente en el constructor con sus parámetros sino también podemos llamar a métodos que tienen el mismo nombre en la clase padre ¿sí? entonces lo hacemos de esta manera voy a llamar a la función padre que tiene el mismo nombre ¿qué quiere decir que tenga el mismo nombre? es polimorfismo ¿qué es el polimorfismo? bueno ustedes yo les digo que cuando dos atributos dos métodos tienen el mismo nombre ya es polimorfismo pero ¿qué quiere decir polimorfismo en sí? que tiene el mismo nombre pero hace cosas distintas ¿sí? fíjense que hacen cosas distintas acá estoy haciendo un print que dice hola desde profesores que se llama saludar y acá estamos haciendo un print hola desde persona que también se llama saludar ya con que se llame igual es polimorfismo ¿pero imprime el mismo dato o no? no 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 imprime la misma cadena ¿verdad? entonces eso quiere decir polimorfismo se llama igual pero hace cosas distintas ¿sí? yo le puedo poner caminar le puedo poner avanzar si fuese un auto ¿no? ¿sí? pero también puede estar en el padre el mismo método y hay que saber diferenciarlo a cuál llamar si llamamos al del padre o si llamamos al de la misma clase donde fue instanciado ¿no? entonces podemos hacer dos cosas en este caso podemos hacer esta que estamos llamando a este método o podemos sobreescribir un valor que es lo que vamos a ver ahora este bien acá está lo que les explicaba fíjense que saludar está tanto en persona como en estudiante y en profesor ¿no? son todos propios de su clase ¿no? son propios no es que está heredado ¿qué es lo que vamos a hacer en este caso? lo va a reemplazar fíjense acá la implementación en la subclase sobreescribe la implementación perdón en la subclase la reemplaza en la superclase no sé si me entendieron este de acá ya va a sustituir a este o esta de acá sustituye a este si o la podemos sustituir o directamente en esta función llamamos a esta función que lo más lógico ahora es sobre escribirlo ¿no? bien acá tenemos bien si igual esto les voy a dar mejor la próxima clase así que no se preocupen acá tenemos fíjense una clase persona que contiene un solo atributo si el atributo es nombre tenemos un constructor que se le asigna un valor a nombre tenemos un método getter y un método setter y un método para saludar ¿no? un método tipo void lo único que hace es imprimir una cadena ¿para qué nos muestra esto? bien fíjense que aquí teníamos un solo atributo nombre si y teníamos un constructor con un solo parámetro fíjense que acá en alumnos si es una clase que tiene su propio constructor y recibe un parámetro si ese parámetro que lo que hacemos copiamos el del padre en este caso ¿no? porque acá no tenemos atributos como no tenemos atributos bueno tenemos atributos en el padre si bueno entonces le demos un valor en el atributo que nos fue heredado del padre eso estamos haciendo acá y fíjense que también tenemos el mismo método tenemos un public void acá en persona que se llama saludar y acá también tenemos un public void saludar que es de alumno ¿no? y que lo que hace lo va a sustituir en este caso dice hola soy un alumno ¿si? el otro que decía hola ¿si? se sustituye acá lo mismo con profesor ¿si? extiende de persona profesor en este caso no tiene atributos pero si tiene un atributo del padre ¿si? el atributo del padre es nombre por eso le ponemos la palabra super para poder asignarle un valor al atributo padre que nos está siendo heredado ¿no? y también tenemos el mismo método que es saludar ¿si? es polimorfismo pero imprime una cadena distinta hola soy un profesor ¿si? eso es polimorfismo entonces que se llame igual pero que haga cosas distintas básicamente bien estas son las ventajas las dejo a ustedes para que las lean y esto está medio complicado voy a enseñarles ahora se los explico en el paint mejor ¿si? para que ustedes cuando vean esto de acá vean que si se puede hacer tener un objeto dentro de un objeto vamos a verlo esto lo vamos a sacar vamos a guardar bien yo se lo voy a dar como es en otros lenguajes porque por ahí es más fácil ver cómo accedemos a los datos de un objeto ¿no? entonces déjenme que les hago acá por ejemplo persona primero que nada nosotros teníamos variables ¿si? podemos tener un string el nombre y cuántos valores guarda esto ¿cuántos valores puede guardar un string? uno uno solo ¿si? un solo valor tipo cadena ¿si? después tenemos los array que guarda ¿cómo se llaman los valores que guarda un array? elementos elementos ¿si? guarda elementos elementos cero elementos uno por así decirlo ¿no? entonces ¿qué es lo que guarda? varios valores los guarda como elementos ¿cómo podemos acceder a estos elementos? por ejemplo array list sub uno ¿no? estamos accediendo a un valor gracias a los índices ¿no? entonces esto me va a dar lo que tenga la posición uno ¿no? entonces acá la palabra clara vendría a ser elementos y e índices ¿no? bien acá en objetos ¿si? nosotros ¿qué tenemos? tenemos tanto atributos como métodos ¿si? como constructores también ¿si? pero como que tenemos cada valor tiene un nombre es como que al elemento cero se le asigne un valor acá perdón un nombre acá también tiene un nombre ¿cómo puedo llamar acá? esto va a tener el nombre ojos ¿si? acá la puedo poner marron entonces ¿qué viene a ser esto? viene a ser el nombre del valor de este valor ¿si? no solamente estoy accediendo a valores gracias a los índices fíjense que no es lo mismo hacer un array list sub uno que poner por ejemplo persona.ojos ¿qué me va a dar persona.ojos? ¿qué es más intuitivo? esto o esto ¿qué es más fácil para ustedes de leer los corchetes o punto ojos? punto ojos punto ojos es más fácil de recorrer ¿si? entonces ¿qué me está mostrando punto ojos? me está mostrando un valor ¿si? esto se conoce como llave y valor no sé si en este lenguaje pero se los pongo así para que para que vayamos viendo cómo acceder a los valores que tiene un objeto ¿si? en este caso un objeto persona acá podemos poner altura ¿si? y ¿cuál va a ser mi valor? por ejemplo 1.80 o 180 centímetros ¿si? acá vamos a poner peso ¿si? 70 75 está muy flaco eso ¿si? podemos tener incluso métodos ¿si? saludar en este caso vamos a poner caminar ¿si? otro método entonces ¿cómo podemos acceder a esos datos? podemos poner entonces llamarnos al objeto persona y a qué dato queremos acceder ¿si? podemos acceder a ojos podemos acceder a altura ¿si? me va a dar un valor altura que me va a dar me va a devolver 180 ¿si? persona punto peso es más intuitivo verlo así recorrerlo así ¿qué me va a dar esto? me va a dar 75 me está dando valores pero no estamos accediendo directamente a una posición estamos accediendo al nombre del valor ¿si? el nombre de este valor perdón si el nombre de este valor de marrones es ojos ¿no? entonces ¿cómo accedemos a este valor? mediante este nombre hay que llamar al nombre al nombre y al nombre ¿si? es más fácil trabajar con objetos de esta manera si yo por ejemplo accedo a saludar ¿si? persona punto saludar yo puedo accederlo así y terminarlo ahí ¿o qué me estaría faltando? darle el parámetro a un parámetro bien si si es un método lleva sus parámetros ¿sí? si yo hago esto persona punto saludar voy a acceder a lo que tenga este método este método quizás está escrito en otro lado y lo único que hace es un print de perdón sería print de hola ¿sí? es sencillo estoy accediendo a lo que contiene ese método quizás es un método getter quizás es un método setter ¿sí? pero es más fácil acceder a los datos de un objeto de esta manera ¿sí? tenemos el objeto y hay que llamar al nombre del valor que queremos obtener ¿sí? es más intuitivo más fácil de acceder no tanto como los array quizás se maran un poco con lo que son los array pero acá tenemos un nombre y un valor ¿sí? esos son los objetos fíjense si nosotros lo vemos de esta manera ¿sí? tenemos nuestros atributos en realidad esto vendría a ser un atributo y esto vendría a ser métodos ¿no? ¿sí? y estamos accediendo a cada uno de ellos mediante el punto perdón mediante el nombre del objeto seguido del punto y al valor que queremos obtener ¿no? eso más o menos les quedó así claro como acceder a estos a estos valores ¿sí? o está más fácil viéndolo con este código así con set y get ¿sí? por ejemplo acá sí decimos no, no, no que iba a añadir que es más fácil bueno para mí porque directamente se va directo a lo que yo necesito el nombre o la altura o el peso claro ¿sí? fíjense si tuviésemos este atributo en private ¿sí? esto ya lo vamos a poner con otro colorcito lo pone con un rojo obviamente no se llama private peso solamente se llama peso pero supongamos que este atributo está con un private ¿yo podría acceder al peso directamente? no ¿no verdad? no no entonces ¿cómo podría hacer? podría hacer una función que diga get peso ¿sí? y puedo acceder al peso por ese método ¿no? entonces pongo persona punto get peso ¿sí? esto que me va a devolver 75 bien ¿sí? para eso nos servían lo que son los modificadores de acceso los métodos getters y los setters ¿sí? vamos a hacerlo bueno de esa manera pero lo vamos a dejar así de momento no nos vamos a marear tanto bien fíjense que es re fácil recorrer lo que es un objeto ¿para qué hago esta introducción? porque ahora vamos a ver que dentro de un objeto puede haber otros objetos ¿sí? por ejemplo vamos a tener un objeto que se llame hijo y dentro de hijo va a ser otro objeto y ahí ya los voy a marear y este hijo va a tener nombre Juan ¿sí? y va a tener edad ¿sí? no tanto pero y va a tener 15 ¿sí? hasta ahí se complica un poco la cosa pero fíjense tenemos todos estos datos ¿sí? que son planos de momento ¿no? fácil de acceder pero tenemos un objeto dentro de otro objeto ¿cómo podemos acceder a los valores que tiene el hijo de esta persona? fíjense que fácil de hacer hacer acá para que persona punto hijo punto nombre y ya podemos acceder a un objeto a un valor que tiene un objeto dentro de otro objeto ¿sí? ¿vieron que fácil que es? no hay que hacer ningún ciclo no hay que recorrer nada solamente accedemos con un punto a esos valores ¿sí? la persona punto hijo punto edad me estaría tirando sería un 15 ¿sí? ¿no se puede haber objetos dentro de objetos? sí eso es lo que vamos a ver en la próxima clase que voy a claro ¿sí? va a ser todo un objeto totalmente distinto al objeto original nada más que está dentro uno dentro de otro ¿sí? podemos ponerle a ver acá podemos ponerle altura pero estamos accediendo al objeto fíjate acá persona altura era aquí me faltó me faltó una altura como vale que uno 160 ¿sí? persona punto altura no es igual a persona punto hijo punto altura ¿por qué? porque este me está trayendo un valor de 180 ¿sí? vamos a poner con color rojo y este me está trayendo 160 ¿no? quiero retirar ¿sí? esa es la diferencia la altura del objeto persona es 180 y el objeto que está dentro de persona que es hijo en este caso tiene otros atributos que podría ser por ejemplo también tiene su altura que es 160 ¿no? entonces fíjate que estamos accediendo al objeto que está dentro de persona ¿no? dentro de otro objeto ¿sí? entonces así de fácil es recorrer datos ¿no? vamos a hacerlo incluso se puede acomplejar esto más adelante se lo va a hacer lo vamos a ver acá tenemos nosotros nuestra persona vamos a copiar exactamente lo mismo ¿sí? va a ser nuestro objeto persona que tiene tiene sus ojos altura peso tiene sus atributos ¿sí? tiene sus atributos y acá puede tener un objeto fíjense entonces en el en el power tenemos un objeto de clase mascota en este caso yo no voy a hacer este mismo ejemplo pero puede tenerlo ¿no? entonces acá podemos tener la clase hijo ¿no? ¿y qué es lo que tenía hijo? hijo tenía también nombre también tenía edad y también tenía altura ¿sí? entonces podemos tener fíjense otro color tenemos este objeto y aquí dentro de este objeto tenemos otro objeto ¿no? entonces por ejemplo Carlos la persona Carlos esto va a ser clase persona acá que se llama Carlos ¿sí? Carlos tiene ojos tiene peso tiene todos sus atributos de una persona ¿sí? en este caso la persona que estamos creando va a ser Carlos y Carlos tiene a su vez un hijo y su hijo que solamente de Carlos tiene nombre tiene edad y tiene altura podemos incluso ponerle una mascota a Carlos que solamente la mascota es de Carlos ¿sí? entonces podemos armar otra persona Juanito ¿sí? que tenga todas estas cosas todos estos atributos incluso tiene un objeto dentro de de sí mismo ¿no? vamos a poner un objeto dentro de otro objeto esto si lo queremos complejizar más incluso ¿no? ya la vamos a ver más adelante pero quiero que vean que no solamente se va a usar objeto si yo los encierro esto acá y esto los encierro acá otra persona ¿no? hagan copia y pego de esto ¿no? y a ver a otra personita acá ¿sí? ¿cuántas personas tengo en realidad? ¿cuántos cuadros negros serían? ¿cuántas personas quiero crear? ¿quiere hacer tres personas ¿verdad? o sea yo puedo guardar estas personas ¿sí? cada una de ellas ¿en qué las puedo guardar? ¿en qué les parece a ustedes que las puedo guardar? si supongamos que tenemos los registros de ANSES y ANSES tiene todas y tiene las personas tiene los hijos y tiene cuántos cobran incluso ¿sí? pero cada persona es un cuadrito negro ¿no? entonces ANSES ¿cómo hacen? guardo un millón de objetos o guardo un millón de arrays ¿sí? entonces esta persona va a ser mi índice cero este va a ser mi índice uno y este va a ser mi índice dos ¿sí? fíjense que estoy guardando cada una de esas personitas en un espacio de un array ¿no? se puede hacer esto y ya lo vamos a ver cómo se llama pero no es que solamente vamos a trabajar con objetos sino que también vamos a trabajar con arrays entonces hay que tener en cuenta los arrays también ¿no? pero bueno esto no lo voy a marear mucho que